tuvimos también una entrevista hace algunas semanas y hoy fue pues finalmente el día de el día en el que Joe Biden asumió la presidencia de la República de Estados Unidos en medio de este desmadre que ha vivido la potencia norteamericana en las últimas semanas y los últimos días de la presidencia de Donald Trump que ha roto una tradición democrática ya ni gracias por estar con nosotros, ha roto una tradición más hoy al no asistir a esta transición de mando irse antes, entiendo yo, dejar una carta y subirse en medio de la banda sonora de My Way de Frank Sinatra al helicóptero que lo trasladó con su señora y decir que además va a regresar de alguna manera ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros ¿Tus impresiones sobre el terreno de lo que ha sido este día histórico? Buenas noches Enrique, buenas noches a todos los televidentes de TV Perú a nivel nacional gracias por el contacto, efectivamente hoy como tú has mencionado el expresidente Donald Trump ha sido después de 152 años el primer presidente en no juntarse, en no darle la bienvenida que es algo muy protocolar, que es algo muy ceremonial, que se ve aquí en todos los cambios de gobierno en Estados Unidos y se retiró a las 8 de la mañana de Washington, específicamente de Maryland, de la base naval de Maryland se ha retirado a su residencia en Marlago en Florida se ha comentado de que Donald Trump le dejó al actual presidente Joe Biden una carta en el Salón Oval aún no tenemos detalles específicos de cuál es el contenido de la carta pero Joe Biden, cuando se le ha preguntado durante el transcurso de esta tarde sobre el contenido él ha dicho que va a brindar mayor detalle cuando pueda hablar con Donald Trump sobre el contenido de esa carta pero sin embargo Donald Trump en la mañana mencionó que él había dejado o le está dejando un terreno muy favorable a Joe Biden durante estos cuatro años él ha hecho un buen gobierno, ha dado lo mejor de sí y ha ayudado a crecer a Estados Unidos, ha ayudado al crecimiento de Estados Unidos por otro lado, en los últimos días, como ya todos saben, se ha vivido mucha tensión ayer se dio una alerta de un objeto explosivo, una bomba que se había colocado en la sede del Poder Judicial en Washington que está justo frente al Capitolio esta información la confirmaron los oficiales del Pentágono ayer también se separó a 12 efectivos del Ejército que iban a estar hoy día en la toma de gobierno porque formaban parte de la extrema derecha del Partido Republicano de la gente o del grupo que apoya o que son totalmente radicales por otro lado, hoy día ha sido un día de muchas primeras cosas tenemos a la primera vicepresidenta estadounidense, mujer que es hija de inmigrantes, que es afroestadounidense también es la primera vez que las mujeres más poderosas en la política valga decir Kamala Harris, Michelle Obama, Hillary Clinton estuvieron vistiendo el color púrpura ¿qué significa esto? esto significa que es la unión de dos colores el rojo y el azul que son los colores de los dos partidos más importantes de Estados Unidos el demócrata y el republicano y el púrpura es la unión y eso es lo que ellas han simbolizado durante esta mañana a través de sus outfits, a través de sus vestimentas es muy importante lo que tocas, Yanni porque la vez pasada que conversábamos precisamente nos quedamos precisamente en el asalto al Capitolio parte de la duda que se plantea de aquí en adelante es qué va a pasar con el partido republicano este gesto de los outfits como señalas de estas mujeres tan influyentes e importantes manda también un mensaje aparte del establecimiento republicano aquí la duda de aquí en adelante es si el partido republicano va a ser capturado por lo que Trump representa que son de todas maneras valores o si quieres en parte antivalores pero muy poderosos en una parte del electorado como se ha visto con la votación de Trump o no ¿cómo se va a librar esa lucha? ¿el sector anti-Trump dentro del partido republicano es lo suficientemente fuerte a estas alturas? Siendo honesta, totalmente honesta considero que, como bien mencionas y como bien conversamos la vez anterior actualmente el partido republicano está totalmente dividido entre los republicanos tradicionales y los republicanos que apoyan a Trump ahora, Trump durante la mañana mencionó que él iba a estar presente ¿presente de qué forma? hay muchas formas en las que él puede estar presente se ha ido a Florida que es un bastión muy fuerte de republicanos pero más que republicanos de seguidores de Trump se especula que desde allí Trump puede formar un nuevo partido político que va a estar separado de los republicanos tradicionales que como hemos visto hoy en la mañana por ejemplo, hoy en la mañana hemos visto a George Bush asistiendo a la toma de poder hemos visto a Mike Pence que ellos son los que representan realmente al partido republicano tradicional que exponen por sobre todo al país la seguridad del país la unión y la seguridad de los estadounidenses y los inmigrantes que vivimos aquí la otra parte es los de la extrema derecha los Trump supporters los seguidores de Trump y lo que considero es que él se ha ido nuevamente allá a Florida para establecer las bases para lo que sería su nuevo partido político incluso se especula que se estaría pensando en lanzar como gobernadora o en algún puesto político gobernadora-senadora a Ivanka Trump con el paso de los tiempos con el paso del tiempo perdón veremos cuáles son los siguientes pasos actualmente ellos que son de Nueva York se han mudado a Florida es que los odian eso es un gran cambio también para la familia Trump evidentemente en Manhattan los detestan al parecer pero para ir redondeando porque se nos acaba el tiempo muy importante Joe Biden ya firmó sus decretos como presidente ha devuelto a Estados Unidos al acuerdo de París fundamental para hablar del cambio climático que había sido la agenda emblemática en términos globales de la administración de Barack Obama ha evitado la salida de la OMS o por lo menos ha frenado eso que también evidentemente en la pandemia era un temor y ha ordenado parar de construir el muro con México estamos hablando de tres puntos realmente fundamentales para la política de Trump o al menos lo que significaba ¿qué se espera del acento que le va a poner Biden en las próximas semanas? que evidentemente es lo que va a marcar el ritmo de su gobierno incluido por supuesto la actitud frente a la pandemia ¿no? exacto para los próximos diez días exactamente hay una serie de propuestas tres de las cuales tú has mencionado la otra propuesta que está muy importante y que ha gozado de gran aceptación por parte de la comunidad inmigrante en general es que a los inmigrantes que están aquí en el país hasta hoy 20 de enero y que han estado pagando sus impuestos pero que están de manera ilegal en el país van a poder aplicar a una residencia primero que va a ser una residencia parcial por tres años y luego al quinto año van a poder postular a una ciudadanía ese es un cambio muy grande y muy esperanzador para la comunidad inmigrante en este país vamos a ver cómo se va tomando cuerpo o fortaleciendo en los próximos diez días pero es actualmente lo que está más fuerte lo que está como que en primer lugar y los medios y los grupos activistas están poniéndole toda la atención ¿no? eso es como que lo más importante y aparte era también como que uno de los bastiones de Donald Trump ¿no? que él quería terminar con DACA terminar con MAGA y mandar a todos los inmigrantes que no tenían documentos de vuelta a su país lo otro importante es que Joe Biden ha mencionado que se va a vacunar a cien millones de estadounidenses o de personas que vienen aquí en este país durante los primeros cien días eso es otro punto importante en la agenda y lo más y otro punto importante es mantener la unión que ha sido la unión ser de nuevo un país fuerte un país construido por las diferentes o la multicultura ha sido un mensaje repetitivo durante todo el durante toda la toma de poder hoy en la mañana e incluso de aprobarse en el senado entre hoy perdón entre mañana y el subsiguiente día podremos tener al primer secretario nacional de seguridad latino es la primera vez que se va que tenemos a alguien latino que puede llegar a ese puesto como es alguien muy importante es un gobierno de mucha esperanza es un gobierno que nuevamente nos está llamando a la unidad vamos a ver cómo se desarrolla los primeros 100 días son importantes pero por el momento tenemos que mantener la calma seguir trabajando unidos mantener el cuidado porque estamos en pandemia tenemos un nuevo presidente pero todavía estamos en pandemia con números además con números que lamentablemente han superado los 400 mil fallecidos en Estados Unidos efectivamente la pandemia no termina gracias gracias por acompañarnos muy interesante perspectiva desde Washington de una periodista peruana con un gobierno demócrata que además recupera el control del Senado eso lo acaba de decir Yanni ahorita depende del Senado la confirmación de este primer secretario de defensa latino y bueno seguramente se estrenará en estas circunstancias vamos a ir a una pausa regresamos con Sergio Tejada ustedes lo recuerdan muy bien ahora candidato con la